¿Usted tiene que pedir permiso ahora? No. ¿Pueden bailar? Dale permiso. Claro que puede. El winner. Después vamos a hablar de esta hermosa amistad. Porque les cuento. ¿Qué pasa? Es que es de esas amistades que ya no hay. Conocer que fue un disparo al corazón. Yo trataste con un beso a sangre fría. Y yo sabía. Esas amistades que hablan y hablan. Que a veces necesitan uno la ayuda del otro y se abrazan. Este loco aventurero se moría. Y ese día. Se anda hablando por ahí. Algunas cosas entre usted y Joel. No sé, como que son amigos. Claro, es mi amigo. Pero, pero, eres así. Sí, es un buen amigo. Y llegaste tú. Y el mundo me abrazó. Y llegaste tú. Y el mundo se paró. Y llegaste tú. Y me sorprendió. El poder que había en este amor. ¿Desde cuándo lo conocí, disculpe? ¿De lunes? No, antes. Sábado. Más antes todavía. Viernes. Más todavía. Hace una semana atrás. O dos. Más. Y ya se volvieron muy buenos amigos. Sí. O sea, hablamos, conversamos. Y eso. Natalia ha pasado por momentos complicados en el amor. Recordemos. Volvamos al pasado. No, no, no. No volvamos al pasado. Mejor no volvamos al pasado. No hay que volver al pasado. Pasado ya fue. Ahora es algo nuevo. Joel, está pasando algo entre ustedes dos. No me diga que es un pasatiempo porque nos vamos a complicar, si no. Algo como que no entiendo todavía. Con Natalia. La estoy conociendo recién. Está siendo mi amiga y me está ayudando con algunas pruebas ya que soy nueva en algunas. ¿Es verdad eso? Sí, también. ¿Qué la piensa tanto? Disculpe. ¿En el baile lo ayuda? Claro, porque me dice, no tengo ni idea de la colgografía. ¿Con el almuerzo le ayuda? ¿Le cocina algo o no? No. Aunque hablando de almuerzo, él me debe un almuerzo. Ah, o sea, están planeando ya almorzar los dos. No, yo no sabía eso, digamos. Sí lo sabía. Sí lo sabía. O sea, Natalia está invitando a salir a Joel en este momento. Acepto. Acepto. No, no, no. Yo no lo estoy invitando a salir. Es decir, él perdió mi hamburguesa y me tiene que devolver mi hamburguesa. Acaba de... Su príncipe azul le aceptó la salida a comer. Yo no lo invité a salir. No, ¿qué pasa? Que le eba una hamburguesa porque en la final se perdió su hamburguesa y le eba una hamburguesa. Ah, en la final ya como que tanteaba. Claro, yo lo dejé encargado mi hamburguesa y él la perdió. ¿Hay ganas de Natalia de como que ingresar en algún terreno amoroso? Creo que me están llamando. Uy, Joel, a ver, se fue, se fue. Joel, pero Joel, yo quería saber si ustedes podrían... Bueno, están muy misteriosos estos chicos. No sé en qué vaya a acabar esto, pero al parecer se está formando una pareja. Alcalicete. ¡Ultra! Música 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 ¡Gracias!